Un mejor mañana No llores, corazón Hombre, hermano y verdad Que yo también amé Y tu y mi mente engañado Pero ya me reciben a olvidar Aunque sangrando está mi herida Pero ya me reciben a olvidar Aunque sangrando está mi herida Amor, si eres amor Amar como yo amé Un corazón de mujer Por un que siempre ha de ser Quisiera ser esclavo fiel Del pueblo ardido y el dolor Había en mi pecho una mujer Que prometió nunca olvidar Sin comprender que el corazón Espera fiel a su pasión Sin comprender que el corazón Espera fiel a su pasión ¡Gracias! 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 Amor, si eres amor Amar como yo amé Un corazón de mujer Por un que siempre ha de ser Quisiera ser esclavo fiel Dejado Dejó el mal día y el dolor Dejó el mal día y el dolor Había en mi pecho una mujer Que prometió nunca olvidar Sin comprender que el corazón Espera fiel a su pasión Sin comprender que el corazón Espera fiel a su pasión Sin comprender que el corazón Espera fiel a su pasión ¡Gracias!